En Artes, en esta ocasión, vamos a conocer los colores. ¡Qué divertido! Vamos a ver el rojo, el azul y el amarillo. ¿Sabes que si los combinas, puedes hacer otros colores? ¡José ya tiene todo listo para explicarnos el mundo de los colores! ¡Vamos a descubrirlo! Hoy vamos a entrar al mundo de la pintura. Y comenzaremos por conocer algo de los colores. ¿Sabes cuáles son los colores primarios? Hemos seleccionado unos videos muy coloridos y divertidos para que los conozcas. Fíjate en los colores que se obtienen cuando los combinas. ¡Ojalá te gusten! Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. ¡Sigamos con los colores! Para ver este video, encuentra el link aquí abajo en la descripción. Preguntas para pensar más sobre el tema. Ahora es momento de anotar las preguntas para que terminando el programa, las respondas tranquilamente. Haz magia con los colores primarios. Mézclalos de tal forma que obtengas otros más. Lo puedes hacer con tus lápices de colores. O si en casa tienes pinturas vinílicas o acuarelas, también. Dibuja y pinta con ellos lo que más te guste. Para conocer más del tema, puedes consultar un libro en tu casa o en internet. Lé con paciencia y pide ayuda a algún adulto si algo no entiendes o aún no lees. Si necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conaliteg.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Listo! Terminamos. Pinto de color. ¿Qué te pareció? Todavía queda mucho por aprender. Antes de continuar, veamos lo siguiente. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Paola Espinosa, doble medallista olímpica en clavados. Y quiero que hagan esta pequeña rutina de estiramientos conmigo. Vamos a empezar. Vamos a estirar las piernas un poco abiertas. Y vamos a ir primero hacia un lado. Lo más que podamos. Hasta poder tocar nuestro pie. Nos quedamos unos segundos. Que disfruten el estiramiento. Que sientan como toda la parte de aquí duele un poquito del estiramiento. Pero cuando se levanten se van a sentir súper bien. Vamos hacia el otro lado. Igualmente. Vamos a ir hacia enfrente. Sientan como toda esta parte se va estirando. Atrás de la rodilla. Regresamos. Y ahora vamos a ir hacia enfrente. Lo más que puedan. Hacia enfrente. Igualmente nos quedamos unos segundos. Para poder estirar. Nos incorporamos. Y ahora. Vamos a levantar. El brazo contrario del lado donde vamos a ir. Ok. Entonces levanto el brazo izquierdo. Y voy hacia el lado derecho. Unos segundos también. A disfrutar el estiramiento. Ahora regreso. Y ahora lo que voy a hacer es. Subir el brazo derecho. E ir hacia el lado izquierdo. Me gusta mucho este tipo de estiramientos. Porque al final te sientes muy relajado. Vamos un poco más. Un poco más. Ok. Regresamos. Ahora lo que vamos a hacer. Es vamos a meter la pierna que más quieran. Hacia el centro. Y ya que estemos en esta posición. Ahora sí. Otra vez vamos hacia adelante. Ok. En este estiramiento vamos a estirar. Aparte de la pierna. El glúteo. Igual, unos segundos. Vamos con la otra pierna. Hacia adelante. Hacia adelante. Va a doler un poco. Al principio es normal. Pero el chiste es que lo hagan muchas veces. Diferentes veces en la semana. Para que vayan aumentando su flexibilidad. Y se vayan sintiendo mejor cada vez. Listo. Estos ejercicios también los pueden utilizar para después de alguna actividad física fuerte. Ahora vamos a hacer maripositas. Vamos a juntar así los pies. Y vamos a moverlos un poco. Así es. Y ahora vamos a pasar con la parte de los brazos. Los brazos. Pueden ponerse en la posición que ustedes más sientan cómoda. Vamos a empezar con este brazo. Hacia adelante. Ahora el otro brazo. Hacia adelante. Ahora hacia atrás. Primero un brazo. Después el otro brazo. Nos relajamos un poco. Ahora vamos a estirar el cuello. El cuello es de las partes más ricas para estirar. Vamos a agarrarlo. Y vamos hacia abajo. Primero hacia el lado. En donde está nuestro brazo. Y nos estamos agarrando la cabeza. Y luego hacia el centro. Ahora cambiamos de brazo. Y ahora hacia el centro. Muy bien. Ahora vamos a mover un poco el cuello. Vamos a relajarlo. Hacemos medios círculos. Bueno, esta es la rutina de ejercicios de estiramientos que yo les puedo recomendar. A mí me gusta mucho. Lo disfruto mucho. Y esto sirve para antes de hacer ejercicio. Para después de hacer ejercicio. O simplemente para ir ganando flexibilidad día con día. ¿Qué tal compañeros maestros? En esta ocasión vamos a presentarles una pausa activa. Que es un canto acompañado de movimiento. Y cuyo objetivo principal es favorecer la coordinación en los alumnos. Este canto se llama Me picó. ¿Bien? Vamos a explicar un poquito de qué trata esta secuencia de movimientos acompañadas de un canto. Esta canción, vamos a la retomar primero en la canción. Dice así. Manos arriba, manos abajo. Tengo mucho frío, tengo comezón. El piso está caliente, el chile me pico. Después de este canto, vamos a acompañarlo de un movimiento. Podemos decir, vamos a aplaudir, vamos a correr, vamos a saltar. Eso lo decides tú. ¿Bien? Ahora bien, vamos a acompañarlo con un movimiento por cada frase de la canción. De la siguiente manera. Manos arriba, manos abajo. Tengo mucho frío, tengo comezón. El piso está caliente, el chile me pico. Ahora sí, lo acompañamos un movimiento. Aplaudir, aplaudir, todo mundo aplaudir. Aplaudir, aplaudir, todo mundo aplaudir. Muy bien. Le podemos dar diferentes variantes. Esto con base en lo que el maestro pretenda trabajar. Podemos contribuir en el aspecto transversal al aprendizaje de la lateralidad, por ejemplo. Retomando diferentes direcciones. Podemos decir, aplaudir, marcha avanzando a la derecha, avanzando a la izquierda. Después del canto que se propone inicialmente. Esta pausa activa puede tener diferentes variantes. Tantas, como se te ocurra, compañero docente. Podemos hacer movimientos desplazándonos brevemente en un espacio delimitado. Podemos marchar en su lugar. Podemos saltar en su lugar. Podemos realizar una gama de movimientos diferentes. Siempre y cuando, recordando la recomendación de no desplazarse en un espacio muy amplio. Esta pausa activa puede ser inclusiva, aterrizada a todo el tipo de población del alumnado que tengamos. Gracias. Mi nombre es Mariano Serrat Cruz Beltrán. Soy percusionista egresada del Conservatorio de las Rosas. Tengo ejerciendo la carrera aproximadamente 10 años. Y 5 años en el campo de la enseñanza. El mundo de las percusiones es bastante amplio. Es muy rico en timbres, en colores, en dinámicas, en muchas cosas. La percusión en realidad empezó desde los primeros indicios del hombre. Ya que fue una necesidad de expresar. Expresar, no sé, cualquier llamada, cualquier cambio, cualquier anuncio para la sociedad. Entonces, es de los primeros instrumentos que conoce la humanidad. De ahí se fue desarrollando y empleando varios campos. Y bueno, en el área en la que me indico yo, que es la percusión orquestal, pues bueno, los instrumentos básicos son los timbales, la tarola, el bombo, los accesorios como el triángulo, el pandero, las maracas y los platillos. Esos instrumentos también tuvieron un desarrollo muy grande a partir del siglo XVII, XVIII, con las primeras sinfonías de Beethoven. Ya que este compositor es el primero que empieza a incluir los instrumentos de percusión en sus sinfonías. De ahí en adelante, los demás compositores empezaron a incluirlos en su repertorio, hasta que, por ejemplo, hoy en día hay conciertos solistas para esta área. Ya sean desde la marimba, el gilófono, hasta el bombo, por ejemplo. Y bueno, ha tenido un desarrollo bastante amplio. Y no solo en la percusión orquestal, en todas las músicas, en todas las culturas y en todo el tipo de, pues sí, de música que hay alrededor del mundo. El rol principal de la percusión en una orquesta es mantener el ritmo, el pulso o el beat, como también se le conoce. Principalmente es marcar esta parte que es muy importante en la música, que es el ritmo. El no correr, el no irse más lento. Entonces, la orquesta lo que tiene, perdón, la percusión lo que tiene es que desde este punto, también como en el tambor militar, marca como mucho, mucho las pautas del pulso en una orquesta. Ya sea que no corren, como dije hace ratito, o que no vayan más lento. También tiene un papel importante respecto a los timbres, porque desde un golpe de triángulo causa un efecto que es muy agradable, ya con el contexto melódico de toda la orquesta. También está el área de los instrumentos de tecla, de teclado, que son como el glogenspiel, el gilófono, que son bastante utilizados en el repertorio orquestal. Aquí siguen teniendo un papel rítmico, pero además también el papel melódico. A veces con pasajes orquestales bastante conocidos, que incluso son muy importantes para hacer una audición. Por ejemplo, el solo de gilófono por Jambés, la abertura, por supuesto, hasta el extracto de la flauta mágica en el glogenspiel. Bueno, como voy a repetir, su contexto o su función en la orquesta, dentro de la orquesta, es rítmico, pero también con este tinte melódico. A continuación, una pequeña improvisación en la tarola. ¡Gracias! 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 Los invito cordialmente a que formen parte de este gran proyecto y en verdad les cambia la vida. ¡Dense la oportunidad!